Sigo confiando en la justicia y espero poder probar mi inocencia y que castiguen a los culpables, pues me han hecho mucho daño físico y en especial moral, del que todavía no me he recuperado del todo. Estas son algunas de las primeras líneas que plasma Pau Rigo a través de la carta que él mismo ha escrito. La realidad es que este hombre de 84 años de edad volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por matar con una escopeta a un hombre que asaltó su vivienda en Porreros. Rigo reitera en la carta el contenido del comunicado remitido la semana pasada. Renuncia a un posible recurso y pide ser juzgado cuanto antes para poder limpiar su nombre y poder ser absuelto. En la nota agradece además las muestras de afecto recibidas. Recordar que en la primera sentencia, en la que inicialmente fue condenado Rigo, fueron castigados los tres acusados por el robo en la vivienda en febrero de 2018. La sentencia imponía una pena de cuatro años y ocho meses a José Antonio Sánchez Lara y de cuatro años y seis meses a Marco Roger Vidal, los dos cerebros del violento robo, y de tres años a Freddy Escobar, el hermano del hombre fallecido en el asalto, Mauricio Escobar. A este tercer acusado también se le impuso una pena de dos años de prisión por un delito de lesiones cuya víctima es precisamente Pau Rigo. Ahora todas las partes están a la espera de que la audiencia provincial fije la nueva fecha en la que se celebrará de nuevo el juicio con el Tribunal del Jurado.